Quiero comprenderte y amarte toda la vida Quiero tenerte con pasión sentida Quiero tener todo tu amor por siempre Porque yo en mis noches solo pienso en ti Tengo el corazón lleno de ilusión por ti Y en mi fornecí busco tu mirar así Quiero estar junto a ti en mi cielo Porque si faltaras que serías de mí Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!